Entonces, todas las voces del deporte con Héctor Fernández. Y aquí está el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a este estudio, bienvenido a su casa, bienvenido a Onda Cero. Es un fenómeno y ahí está Maverick Viñales. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cómo te encuentras? La casa de la selección española nos recibe... Tiago, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Gracias por venir a este programa, este humilde programa. El primer toque. ¿Cuál sitio del mundo puede ir Onda Cero? El programa de Héctor, ¿no? Hola, presidente. Ya ves que está en forma, ¿eh? Buenas noches. En el primer toque, entrevistamos a los personajes más relevantes de todos los ámbitos del deporte. De lunes a viernes, desde las 12 de la noche. Dos horas de información deportiva. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Arganda. 100.0 FM. Hola, buenas tardes. Soy Libertad Martínez. Como todos los lunes. Bueno, el pasado lunes no, porque tuvimos ahí una pequeña diferencia de criterios entre Jorge Plaza y yo. Y decidimos que el lunes nos dábamos vacaciones. Y que decíamos no venir. Pero hoy estamos aquí. Y estamos aquí, para empezar, y las voy a saludar rápidamente con dos diputadas, como bien os hemos dicho en el Twitter de Onda Cero Arganda, que hoy teníamos a dos diputadas de lujo. Son dos diputadas que viven y que trabajan y que además viven con pasión nuestra comarca. Una es Mónica Carazo, que es del Partido Socialista y que además creo que algo sabe de Rivas. Buenas. Buenas tardes, Líber. Sí, un poquito de Rivas. Sabes un poquito, ¿no? Un poquito. Luego lo vas a contar. Y la otra que tenemos aquí es Nadia Álvarez, diputada del Partido Popular. Y Nadia fue hasta hace un año exalcaldesa de Carabaña. La comarca también se la conoce un poquito, ¿verdad, Nadia? Pues un poquito, Líber. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Buenas tardes. Bueno, pues antes de empezar a hacerles un tercer grado aquí a las dos diputadas de nuestra zona, quiero empezar diciendo, lo veníamos hablando antes de empezar la tertulia, que este fin de semana, aunque no lo saquen todos los medios de comunicación y aunque no haya estado en print time y aunque no esté titulares en todos los medios, la selección española de gimnasia rítmica ha ganado la medalla de oro. Bueno, Nadia, yo creo que tú del mundo. Del mundo. Yo creo que tú eres tú. Ha sido apasionante, de verdad. Es una pena que sea un deporte mal llamado minoritariamente, porque es que la gente tendría que estar allí viendo cómo ha estado el fin de semana de gente de todos los países que han venido a España por primera vez para disfrutar de esta copa, que por cierto estaba fantásticamente organizada, tanto por la Federación Española como por el Ayuntamiento de Guadalajara, y que bueno, había allí, yo no sé por decir un número, pero bastante más de 5.000 personas en el pabellón a diario, viernes, sábado y domingo. Y no te puedes imaginar, yo con lo apasionada de la gimnasia rítmica que soy, porque me toca lo bonito que ha sido y cómo se te ponía la piel de gallina, viendo a nuestro equipo, a nuestra selección española senior en lo más alto del mundo, por encima de países como Rusia, Bielorrusia, Azerbaiyán, bueno, que son, vamos, los number one en esto. O sea, he disfrutado muchísimo. Y desde aquí mi máxima felicitación a todas las gimnastas, las de abajo, las que empiezan desde abajo, desde los club, hasta directamente las que destacan, destacan, tienen la suerte de ser elegidas para representar a nuestro país, y están dándolo todo porque de verdad la que menos se entrena en un club diariamente son 4 o 5 horas, y ya otros niveles, pues es que no tienen ni fin de semana. O sea que toda mi felicitación, tanto a las gimnastas como a las entrenadoras, porque tiene un mérito y creo que Mónica, que también conoce esto de las selecciones y también ha estado currándoselo en el mundo del deporte, también tendrá que decir algo. Desde luego lo primero y en primer lugar es mi más sincera felicitación, la enhorabuena a todas las gimnastas y lamentar que es un mal generalizado, no solo en gimnasia rítmica, sino tenemos una asignatura pendiente en poner en valor el deporte femenino que cosecha año tras año, temporada tras temporada, y en muchos deportes unos grandes resultados, no solo a nivel europeo, sino en copas del mundo, y al final son las grandes invisibles que todavía no conseguimos poner en valor el esfuerzo y el gran trabajo diario que desarrollan, llevando además el nombre de España y del deporte español a muchos rincones y sin embargo nosotros no somos capaces de hacerlo visible aquí. Hoy no toca, pero ya sabéis que a mí el tema de la mujer me genera una cosa especial. Hoy no toca porque hoy yo creo que las mujeres también podemos hablar de política, las mujeres conocemos y vosotras dos conocéis mucho y bien cómo trabajan vuestros partidos y cómo se trabaja en la Comunidad de Madrid, cuáles son las dificultades, y sobre todo cuáles son las dificultades de precisamente nuestra zona. Con lo cual, como las mujeres tenemos mucho que hablar también de nuestros propios problemas, pero esos problemas los vamos a dejar. Hoy felicitar a las gimnastas y sobre todo, como decía Mónica y como decía también Nadia, poner en valor que el deporte femenino es un deporte que da muchas alegrías y que tiene poquito reconocimiento. Antes de empezar voy a contaros que en nuestro municipio os pasan muchas cosas y además hay un gran periodista en este municipio, como a todos los grandes periodistas, como por ejemplo Jorge Plaza y luego está Borja, que no son reconocidos en la medida de sus posibilidades. Es que estas cosas ocurren… Jorge, quiero deciros a todos que está en el sonido y que además me hace ojitos y esas cosas. Todo esto es para ponerme nerviosa, pero no me voy a poner nerviosa porque no la voy a dejar. Así que voy a empezar con lo que dice Borja Cañavera de lo que pasa en los municipios. Nos cuenta que en Morata, el alcalde de Morata ha decidido dinamizar el sector del medioambiente, sobre todo de la agricultura, y que han iniciado un proyecto y se han reunido con la empresa Trasbolillo para dar una alternativa al sector agrario morateño. El objetivo que tiene el alcalde y el concejal David Belilla es dinamizar el sector y afrontar los problemas que tienen muchas familias que tienen a todo el mundo en el paro, pues ver con ellos la posibilidad de alquiler de huertos para que la gente pueda tener salidas. Pues ya puedo hablar de todo esto, pero sigo. Una cosa que, en fin, fundamental sobre todo para la cultura es tener una biblioteca y cuando no se tiene está la posibilidad del bibliobús. En Morata hasta durante tres meses no ha funcionado porque tenía una avería y por fin los morateños el 15 de junio y el 29 de junio van a tener su bibliobús. También en Morata, en Morata también hay deporte. Este es un deporte para todos, para chicos y chicas, y lo potencia el Amparo Instituto de Morata, que está animando a los padres y alumnos del centro que rellenen el impreso con el objetivo de conseguir una mayor oferta de actividades deportivas, es decir, que no solo quieren fútbol, y conseguir que el centro sea un centro promotor de la actividad física y el deporte. También nos cuenta Borja que el deportista morateño Álvaro Jiménez compitió durante el fin de semana en los campeonatos de España para discapacitados intelectuales que se celebraron en San Fernando, en Cádiz. Álvaro participó en el de Tisba en las pruebas de 100 metros, 800 metros y salto de longitud. Bueno, también hay muchas actividades en lo que tiene que ver con la cultura, con el deporte de Morata. Todos sabemos que es un municipio que realmente se mueve. En Camporreal nos cuenta Borja que el aula de movilidad y salud desde el ayuntamiento quiere que los vecinos tengan mejor calidad de vida y por esto han puesto en marcha un taller que pretende que aquellos que hayan sufrido algún accidente o que padezcan determinadas enfermedades que les impiden hacer una vida normal como Parkinson, retraso de locomotor, parálisis cerebral, hemiplegia, etc. se apunten con el fin de mejorar su salud y movilidad a través de la terapia psicomotriz. Esto es en Camporreal. Y en Villar del Olmo hay el primer candidato de Padel que se celebró el pasado 4 de junio y que hubo un gran alto nivel de participación de los vecinos y vecinas de Villar del Olmo. Y luego en Perales de Tajuña, campeonato marileño de recorridos de caza que quedó campeón de la Comunidad de Madrid de recorridos de caza en Méntrida el pasado 29 de mayo con un acierto de 97 platos de un total de 100. Bueno, me contaba Borja además que en Perales es que tiene más campeones por metro cuadrado de toda la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, yo invito a todos los vecinos y vecinas de la comarca que visiten nuestros municipios, que no solamente hay buena cultura, buen deporte, buen servicio, sino que además se pueden tomar buenas cañas, buenas tapas. Ya no quiero contar lo que hay en Chinchón, tal, pero todo esto no lo vais a contar las diputadas. Que, por lo tanto, vamos a entrar directamente. Directamente. Yo, la primera pregunta. Viendo que los ayuntamientos son capaces de hacer actividades y de lanzar propuestas, ¿creéis que nuestra amplia comarca, sobre todo en kilómetros, tiene sus necesidades y la comunidad está apostando por el desarrollo de la comarca? ¿La Comunidad de Madrid está apostando? Bueno, pues yo, por la parte que me toca en gobierno en la Comunidad de Madrid, lógicamente, Mónica, pues a mí sí me parece que la Comunidad de Madrid ya lleva años apostando. Yo he visto el cambio aquí en el sureste y la verdad que la Comunidad de Madrid y los propios ayuntamientos, que son los que tiran de la comarca, lógicamente, para eso tenemos un plan muy importante en la Comunidad de Madrid, que es el Prisma, que con el Prisma, pues la verdad que es imprescindible para todos los ayuntamientos. El último que se ha aprobado ahora, el 2016-2020, si no me equivoco, está dotado con 700 millones de euros. Pero es que, aparte de eso, también, por ejemplo, yo he visto muchísimas mejoras en infraestructuras, en carreteras, en carreteras que hacía muchísima falta en la comarca, el tema de comunicación entre municipios, a veces municipios muy pequeñitos, que las carreteras estaban muy deterioradas, se ha hecho una gran mejora en transporte y luego también, pues todas las políticas que se aprobaron en la Comunidad de Madrid, lógicamente, no solamente benefician a los vecinos que viven en Madrid Capital, benefician a todos los vecinos de toda la Comunidad de Madrid, del este, del sur, del norte, pero es más, por ejemplo, con el tema que comentabas, River, que a mí me parece, además de importantísimo, es que me gusta muchísimo y es el tema de la agricultura. O sea, la agricultura en nuestra comarca es excepcional. Yo siempre voy pregonando donde puedo que tenemos un aceite, de verdad, de unos olivos extraordinarios y que los agricultores, es que además, lo hacen como se hacía antiguamente, con el vareo, lo llevan directamente a la almazara, casi todos los municipios tienen almazara. Comentabas de Perales y fíjate, casualmente, no hace dos meses, han producido por primera vez el aceite de allí, de su propia comarca, de Perales de Tajuña, que era de los pocos municipios que no tenía. Entonces, en esto, la Comunidad de Madrid ha apostado, se acaba de crear la Dirección General de Agricultura y de Ganadería, que va a suponer una inversión y un avance. Es verdad que ganaderos quedan pocos ya en nuestra zona, pero la agricultura es un factor importantísimo y, sobre todo, fomentar el turismo. Yo, los cuatro años que he estado en Carabaña, he intentado, de verdad, dejarme la piel con un equipazo de concejales a mi lado, para dar un lavado de cara al municipio y atraer el turismo, porque creo que es una inversión imprescindible para nuestra zona. Como decías tú, Chinchón, ¿qué te voy a decir? Si yo me he casado en Chinchón, líder, me encanta Chinchón. O sea, el sureste es lo más, pero todo el mundo tira hacia la sierra. También tenemos que atraer a la gente aquí. Y la comunidad, estoy segura, que va a seguir trabajando y apostando por nuestra comarca. Vamos, Mónica. Como muy bien decía al principio, Nadia, ¿qué imagen más distinta tenemos las dos de lo que está ocurriendo aquí en la parte del sureste? Será porque te ponen las gafas de sol, Mónica, ¿eh? A ver, no tan distinta. No, es verdad que hablamos del prisma. El prisma no ha funcionado. El prisma están ahora mismo los ayuntamientos intentando resolver todo aquello que desde la Comunidad de Madrid nos ha gestionado bien. Ha habido muchas obras que no se han podido finalizar porque no ha llegado el presupuesto y lo que además estamos reclamando desde la Asamblea de Madrid, desde los grupos de la oposición, es que todo el remanente de prisma se quede en los municipios porque ha habido municipios que sin poder llevar a cabo las obras porque el dinero no les llegaba, ahora no queremos que ese remanente sirva para el nuevo prisma porque el nuevo prisma tiene que ser para nuevas inversiones. Y claro que se habrán olvidado, tanto en servicios que reclaman muchos de los municipios, Rivas, Arganda, entre otros, mejor servicio de comunicación con Madrid, las líneas de autobuses, los horarios de metro son muy diferentes que en otros municipios. Reclaman una mayor frecuencia, un horario igual al de resto de la red de metro, por ejemplo, la misma tarifa dentro de distintos municipios, pero si tan importante también es el sector agrícola, no nos podemos olvidar del medioambiente. Y yo creo que un potencial que tiene toda la parte del sureste y que se tendría que poner en valor más pronto que tarde es el Parque Regional del Sureste, que es el gran olvidado de la Comunidad de Madrid. El Gobierno de la Comunidad de Madrid nunca ha creído en el Parque del Sureste, no ha creído antes, no cree ahora, solo hace falta darse una vuelta para ver, cuando paseas por muchas de sus zonas, que más que un parque regional parece una escombrera. Hay denuncias antepuestas en el Gobierno de la Comunidad de Madrid donde no se ha mirado desde años y las escombreras se van acumulando, aumentando, por no hablar, por ejemplo, de la charca del aceite, un problema que todavía está ahí. Medioambientalmente creo que tenemos, desde luego aquí en la parte del sureste, un grave problema con todo el parque regional, que creo que sería un muy buen potencial para fomentar y poner en valor toda esta zona. Y desde luego la parte del tratamiento de residuos. No se nos puede escapar que todos los municipios que tenemos en la zona siempre tienen en mente la incineradora, tienen en mente la cementera que hay en Morata, entre otras cosas, todo el tema de lo heches, dónde va a ir el vertedero. Y al final lo que se evidencia de todo eso es una falta de un plan global estratégico de plan de residuos a nivel de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, en la zona norte esos problemas no los tienen. Me atrevo otra vez a decir que para el Gobierno de la Comunidad de Madrid, del Partido Popular, durante todos estos años la parte del sureste ha sido el gran olvidado. Entonces, yo os digo que como he sido diputada como vosotras, esto es una cosa que siempre nos decimos el gobierno y la oposición. Y yo voy a hacer de la vídeo brillo porque no puedo hacerlo menos. Y si llegáis a un acuerdo, quiero decir, yo estuve aquí, inauguramos la sección de tertulia con el consejero de Medio Ambiente, con Jaime González Taguada. Y Jaime González Taguada decía que efectivamente se estaban haciendo muchas cosas por el medioambiente. A Jaime González Taguada yo le dije todas las críticas que había con el tema del medioambiente. Y digo yo, ¿hay espacio en la Comunidad de Madrid hoy que ya el PP no tiene mayoría absoluta para que quienes conocéis la zona, la comarca, os sentéis, veáis cuáles son los problemas y llegáis a acuerdos? Os pregunto. Yo creo que sí, totalmente. Prueba de ello, por ejemplo, comentaba hace un momento, Mónica, lo de la laguna. Lo de la laguna, que esto me parece que lleva más de 40 años, que es verdad. O sea, la laguna y la laguna esta, vamos, a mí me consta, porque hace poco incluso ha salido en los medios, la laguna de Arganda, que está situada, que es una vergüenza, en el propio Parque Regional del Sureste, pero es que lleva 40 años esta laguna. Ya se han extraído un total de 12.000 toneladas de vertidos ilegales de aceites industriales usados, que se vertían ahí habitualmente, y se va a dejar total y absolutamente limpio. Pero, por ejemplo, también el tema de transportes que comentaba Mónica. Vale, lo de la frecuencia, totalmente de acuerdo. Yo, cuando era alcaldesa de Carabaña, impulsé y hablé con todos los alcaldes de la zona, incluido Orusco, que estaba Esteban, del Partido Socialista, con el que tenía un magnífico trato personal y político, para aumentar el tema de los autobuses. Es lo que comentaba Lider hace un momento. Y los precios, las tarifas, son iguales, Mónica. Y la reducción, el abono de transporte que ha puesto en marcha la presidenta de la Comunidad de Madrid para menos de 26 años, 20 euros al mes, beneficia igual o más a un carabañero, por ejemplo, que a un madrileño. Porque el ahorro mensual se produce igual en la Comunidad de Madrid. Y luego, en cuanto a infraestructuras, pues, hombre, tenemos el Hospital del Sureste, tenemos más ambulatorios, tenemos más guarderías, tenemos más escuelas, más colegios, hay mejores infraestructuras. O sea, no todo está mal. Ahora que queda trabajo por hacer, muchísimo trabajo por hacer. ¿Por qué? Porque no llegamos ni a la mitad de lo que es la zona norte de Madrid. Entonces, ahora que se está trabajando, lo que tenemos que hacer es lo que decía Liber, sentarnos, y nosotros en este caso, y más gente como nosotras, que estamos a pie de calle, conociendo en el terreno cómo se trabaja, pues ponernos de acuerdo. Y yo encantada, Mónica, porque además tenemos una relación personal muy buena, de ponernos las dos de acuerdo, y poner las pilas en la Asamblea, todo lo que sea mejorar la vida de los ciudadanos, bienvenidos, ¿eh? Hablaba Liber de espacios, de espacios de encuentro. Hombre, aquí no nos vamos a engañar nadie. Los espacios de acuerdo ahora son prácticamente obligados. El Partido Popular no tiene la mayoría que tenía antes. Es verdad que la relación personal que podamos tener, nadie y yo, pues puede ser buena, pero evidentemente el Partido Popular solo encuentra aquellos espacios donde tiene que llegar a acuerdos cuando se ve obligado. Las infraestructuras y todo lo que habla, que se tiene que mejorar, que es donde va, al final han sido enmiendas forzadas por la oposición, quienes han hecho que se tenga que invertir en algunos municipios para escuelas nuevas que sí que estaban intentando ser presupuestadas. Es decir, por ejemplo, yo soy de Rivas. En Rivas es verdad que al final no se sabe quién ha dicho la verdad o no, si el alcalde, el consejero, quién por medio de la negociación, porque supuestamente en una enmienda presentada por el Partido Socialista para un nuevo colegio que era necesario, estaba presupuestada. El alcalde dijo que ya estaba firmado un convenio con el consejero, que lo tenía firmadísimo y sin embargo ahora no existe convenio. De esta manera, Mónica, ya sabes que mejor, es una pregunta que no puedes dejar en el aire, no voy a ser que yo te la conteste. Claro. Bien, yo os digo, este es un debate que efectivamente no es de hoy, no tenéis una responsabilidad directa, vos dáis la laguna del aceite que lleva mil años, pero es algo que hay que afrontar, es decir, o se afronta y se afronta ahora, que efectivamente es imprescindible para todos. Pero un pequeño matiz respecto a la charca del aceite que estamos hablando ahora. La charca del aceite es verdad que es un proyecto además plurianual en las inversiones que se va para poderlo resolver, que viene de años atrás, pero sí que hemos pedido también transparencia porque no conocemos dónde se está yendo ese aceite que de ahí se extrae. Hay cosas medioambientales que preocupan que también exigimos y tenemos que seguir exigiendo cómo se están resolviendo. Lo hemos preguntado. Se va a sacar de ahí y se va a echar en otra laguna y a verse otra laguna para que luego la propia comunidad vaya. ¿Y sabemos dónde? No, porque se ha preguntado y los propios ecologistas en acción en reiteradas ocasiones que son los que más patean y desde aquí reconocer su labor porque son quienes día a día patean fundamentalmente todos los espacios pero aquí en el Parque Regional del Sureste desde luego son ellos los que han hecho un seguimiento exhaustivo han preguntado en reiteradas ocasiones incluso vía administrativa o sea por registro dónde se está yendo a verter todo ese aceite que se extrae y aún no han tenido respuesta. ¿Con el director general los habéis reunido? Sí, sí, no, no. Ha estado en la comisión y se le pregunta y bueno, no pasa nada y evidentemente no la está. Nadie está diciendo que la vayan. Mónica, es que ha estado en televisión públicamente hace poco, hace una semana diciéndolo y explicándolo abiertamente a todos los madrileños por eso me extraña tanto sinceramente. Bueno, no hay ningún problema traeremos al director general y le preguntaremos garantizo que no hay ningún problema que además si hay algo que me han dicho es que están dispuestos o sea que no hay no hay ningún problema pero vamos a continuar sabéis que en la zona desde hace tiempo porque luego tendremos al director general de medio ambiente pero podemos hablar con el director general de transporte es decir que ha sido exalcalde en este pueblo a ver qué tiene que decir del transporte porque el metro el metro tiene graves problemas y es cierto la frecuencia es terrible y el precio también pero aquí tenemos Argabus aquí tenemos muchas cosas y además tenemos al director general de transporte así que podemos traerlo incluso con vosotras dos que seguro que se deja te decía que hacía tiempo yo creo que además fue iniciativa de Pablo Rodríguez Satinero aquí se inició una coordinación de alcaldes yo creo que tú estabas de alcaldes en aquel momento Sí, yo firmé ese plan parece que esto o no se ha mantenido o no ha cuajado o no está dando resultados eso es la impresión que da no sé si es la que tenéis vosotras y no sé si es que hay que montar otro instrumento seguir impulsando ese qué es lo que pasa porque yo creo que es importante que haya coordinación en una comarca que tiene territorios muy grandes con no tan grande población excepto Rivas y Arganda los demás son municipios con poca población y mucho territorio entonces, ¿qué opináis? ¿qué creéis? ¿hay que buscar otro mecanismo? ¿ese mecanismo funcionaba? ¿no funciona? A ver, el objetivo del plan yo creo que era positivo desde luego intentar que todo el eje de la A3 todos los municipios trabajasen conjuntamente en la misma dirección para hacer de esta zona un potencial económico de empleo de desarrollo era positivo yo no sé si quedó simplemente en las palabras porque hay los hechos yo desde luego desconozco qué hechos concretos han salido de ahí estamos acostumbrados ahora y se escucha siempre un plan mesas de trabajo abrimos el diálogo nos sentamos a elaborar propuestas pero al final no se traduce en nada y es la sensación que tengo yo de este plan que evidentemente el objetivo era bueno porque yo creo que es bueno que todos los municipios conjuntamente se pongan en común sobre todo cuando comparten tanto espacio y tantas necesidades colectivas de los propios vecinos y vecinas pero tiene que tener resultados tangibles sobre todo para los vecinos y las vecinas no que se quede en las palabras y yo creo que desde luego hay que buscar otro mecanismo porque no está dando resultados bueno pues yo a diferencia de lo que piensa Mónica pienso que este mecanismo va a empezar a caminar pero aquí hay una circunstancia que hay que dejar de manifiesto si no me equivoco mal y creo que no me equivoco este acuerdo institucional que lo firmamos que fue la promoción del eje del sureste que además de 18 municipios de aquí de nuestra comarca se sumaron los sindicatos los agentes sociales empresarios fue justo antes de las elecciones justo antes de las elecciones que es lo que ocurre que una vez que pasaron las elecciones ha habido muchos cambios políticos en ayuntamientos incluido el mío donde yo firmé ya poste entonces también ha habido que renovar quién se quería sumar y quién no porque lo mejor ha habido ayuntamientos que se han querido salir y así me consta entonces ¿qué es lo que ha ocurrido? que todo este tiempo ha estado en un proceso de ver si esos ayuntamientos continuaban si los representantes eran los mismos si había cambios una vez que se ha hecho esto la constancia que yo tengo y por lo que he preguntado es que la semana pasada o hace 15 días se han reunido ya por fin vamos se han puesto en marcha las mesas de trabajo que era el primer paso que había y la semana que viene empiezan a funcionar esto tiene que ver con los municipios no estamos hablando del plan activa ni nada estamos hablando estrictamente de una coordinación de suponga alcaldes y alcaldesas de la zona alcaldes y alcaldesas de la zona y las mesas de trabajo sí se han sumado ahí ahí sí se han sumado los agentes sociales y todos los que firmaron y los que suscribieron esta promoción del eje del sureste y estas mesas de trabajo se han constituido vamos se han constituido la semana pasada o hace 15 días porque a mí me han comentado de Madrid Activa que empiezan a trabajar a partir de la semana que viene al parecer ya con lo cual ya que lo tenemos un poco en marcha ya que está armado ya que se han sumado los cambios políticos que ha habido que han sido muchos en nuestra zona pues ahora vamos a dejar que trabajen vamos a ver si funciona que luego hace falta aplicar algún mecanismo nuevo o cambiar de rumbo lo que sea pero bueno ya tenemos a todos sumados ahí pero vamos a empezar viendo a ver cómo trabajan estas mesas dejémosles un poco es que ha coincidido justo con el cambio político y electoral bueno antes de dar la palabra a Mónica que quiere decir algo que todo el mundo sepa que nos están escuchando en el 100.0 de Onda Cero Arganda y que nos pueden escuchar en www.radiosurestedemadrid.com sí aquí tengo yo también y de Pito Grillo que me lo cuenta repito www.radiosurestedemadrid.com y en el 100.0 de la FM Mónica tu turno nada no no yo oye si está tan optimista Nadia pues me sumaré a ese optimismo y esperemos que esta vez las mesas de trabajo tengan mejores resultados que en otras mesas de trabajo que ha puesto en marcha el gobierno de la Comunidad de Madrid porque podemos hablar de las mesas de trabajo también de algo que preocupa muchísimo a todos los municipios de la zona como pueden ser las mesas de trabajo de la Cañada Real evidentemente queremos que haya mesas de trabajo que den resultados ahí es algo que podríamos también hacer un monográfico te invito también o sea Libera que hagamos aquí un monográfico de la Cañada Real la Cañada Real ha tenido unos cuantos monográficos sí en muchos medios y desde luego en muchos debates en las instituciones pero vamos a seguir siendo optimistas vamos a hablar de las elecciones pero para empezar esto de repetir elecciones estamos en junio cinco meses y pico de haber hecho ya unas generales ya como ciudadanas que os parece un horror me parece un fracaso total y absoluto de los políticos el no haberse puesto de acuerdo y lo siento Mónica pero me parece que Pedro Sánchez tiene el 99% de la culpa porque es el único que ha trazado una línea roja y el Partido Popular no lo hizo Mónica efectivamente el Partido Popular no trazó ninguna línea porque directamente no se movió del sillón es decir aquí hay una realidad y es que Mariano Rajoy en el momento que tenía que afrontar la responsabilidad que le habían mandatado con los votos tanto que alardeaba de haber ganado las elecciones le correspondía a él dar un paso al frente e intentar formar gobierno no quiso se quedó rezagado no dio el paso adelante y entonces la responsabilidad que conlleva que el jefe del Estado te diga que tienes que intentar formar gobierno es lo que hizo Pedro Sánchez dar un paso al frente e intentar formar gobierno dicho esto es un fracaso por parte de todos los partidos que no haya habido un acuerdo y por lo tanto nos veamos abocados a unas nuevas elecciones que ocurre que también hay que diferenciar Nadia y aquí me tendrás que dar la razón hay partidos que han intentado llegar a un acuerdo y hay otros que directamente lo han impedido y bloqueado y eso es lo que ha ocurrido Yo le voy a decir una pregunta yo le voy a decir una cosa más para que me la contestéis ¿de verdad creéis que es posible que el Partido Socialista y el Partido Popular lleguen a un acuerdo de gobierno? de gobierno no hablamos de otra cosa hablamos de gobierno en cualquier institución pero de gobierno pues a mí me encantaría pero mucho me temo que mientras Pedro Sánchez sea el presidente y el candidato del Partido Socialista no va a haber jamás ningún acuerdo con el Partido Popular pero es que le da igual Rajoy le daría igual Soraya le daría igual cualquiera o sea el Partido Popular es un veto total y absoluto y ahí me parece que Pedro Sánchez se equivoca prueba de que se está equivocando y lo digo desde lo que hemos leído hoy en los medios es que el 60% de los votantes del Partido Socialista están en contra de lo que quiere hacer Pedro Sánchez que es partar con la izquierda más radical y de ahí el descalabro que tiene Pedro Sánchez con los candidatos magníficos y demócratas y por la unidad que jamás se sentarían con populistas ni con extrema izquierda en una mesa y Pedro Sánchez lo ha hecho hay estupendos ex ministros del Partido Socialista que yo les he seguido y que desde luego no están de acuerdo en absoluto con las intenciones de Pedro Sánchez y yo aquí pues pediría al Partido Socialista que escuche a lo que funcionó en su día Mónica porque se está equivocando no la verdad es que escuchar son argumentos oye por lo menos te dibujo una sonrisa aunque solo sea porque son graciosos Nadia o sea tenéis hasta cierta gracia cuando intentáis llevar al extremo algunos argumentos que son complicados es decir preguntaba a Liber que si era posible un acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista y el Partido Popular es imposible es decir ahora mismo porque el responsable de que la situación del país y un partido que tiene la corrupción inmersa en las propias entrañas mismas de lo que es el partido en sí la estructura es imposible que tenga el apoyo del Partido Socialista dicho esto a mí me alegra que estén profundamente preocupados por la deriva del Partido Socialista el PP en este caso Nadia todos los consejos bienvenidos sean es verdad que se les ha preguntado a lo mejor y como nos gustan los porcentajes pues podríamos haberle preguntado el porcentaje de que opina todos los votantes de izquierda de que se mantenga el Partido Popular y a lo mejor el 60% sería el 60% rondaríamos el 90% o el 98% o el 100% entonces quiero decir que no yo creo que es imposible un acuerdo de gobierno contestando claramente a Liber entre el Partido Socialista y el Partido Popular y una cosa que os lo diré porque ahí aunque un día haremos un tema monográfico de mujer que a las dos os va a encantar y además me consta hay algo que hemos estado observando en las listas en la nueva configuración de listas hemos visto cómo se mantiene la cuota y cómo está lo que marca la ley en la inserción de mujeres en la lista quien mejor lo ha hecho ha sido el Partido Socialista pero es verdad que el Partido Popular está muy cerca quien peor los nuevos y emergentes de ello quiero saber vuestra opinión es decir los nuevos y emergentes tienen mujeres que juegan papeles lo veréis en la Asamblea de Madrid supongo que habrá mujeres que juegan papeles en los emergentes se nota que los nuevos partidos están preocupados por una cosa que se llama discriminación de género que es la que sufrimos las mujeres yo pienso que absolutamente no están nada preocupados estos que se hacen llamar nueva política sobre todo Podemos en este caso ahora es se presentan las elecciones generales como unidos unidos Podemos me parece que se están equivocando totalmente y se equivocan porque además es que lo demuestran en el día a día no hace poco pues se celebraba el día de la mujer el día internacional y sacaron unos carteles con la cara de Pablo Iglesias y Errejón pero bueno que representación femenina es esa para celebrar el día internacional de la mujer pero es que no les basta con eso es que estamos el día a día o sea con el tema del ayuntamiento allí Podemos Carmena o sea se hacen unas exposiciones de vaginas es que a mí este tipo de cosas sinceramente me parece que flaco favor nos hace a las mujeres todo lo contrario a ver hablemos de conciliación hablemos de empleo ríete pero es que los estáis apoyando vosotros el PSOE a Podemos en el Ayuntamiento de Madrid estas barbaridades Mónica sois cómplices del Partido Socialista pero barbaridades de exposiciones de todo a nivel podemos compartir o no pero una exposición calificada de barbaridad si no agrede a nadie exposiciones de vaginas sobre la menstruación de la mujer perdona ¿por qué no me haces una exposición de las mujeres que han destacado en su vida laboral si lo podemos plantear que lo plantee también en el Partido Popular del Ayuntamiento de Madrid yo te ruego que de verdad que hablemos de conciliación hablemos de cosas serias porque es que Podemos esta regeneración me parece que está apartando a la mujer y luego la está utilizando totalmente para el tema de postureo o sea eso de llevarse el bebé al Congreso en plan postureo y tal teniendo una guardería teniendo el privilegio de tener una guardería en el Congreso pero bueno ¿de qué estamos hablando? o sea me parece que flaco favor hacen a las mujeres y que además ellas lo están permitiendo que es lo peor desde mi punto de vista aparte yo habláis del tema de cuotas yo siempre he sido o sea siempre abogado por las mujeres y por ensalzarnos y poner de manifiesto el valor que tenemos pero estoy en contra de las cuotas yo estoy a favor del valor de las personas sean hombres y mujeres porque creo que cuando consigamos eso o sea habremos eliminado la discriminación es decir iguales hombre y mujer se acabó evidentemente eso es lo que hay que perseguir una igualdad real entre hombres y mujeres estos partidos nuevos emergentes que quieren abanderar todos los avances los progresos que tienen lo hacen de palabra pero luego los hechos como bien estáis comentando aquí no les avalan las listas se han limitado a cumplir la cuota que obliga a la ley es decir por desgracia para poder tener ese espacio la mujer como vemos que todavía la igualdad no es real y queda mucho aunque se ha avanzado queda mucho por hacer esa cuota y eso es lo que se ha limitado el Partido Socialista hemos apostado realmente por integrar a la mujer no solo en las listas que hay al 50% de hombres y mujeres sino incluso en las cabezas de lista o sea las cabezas de lista al 50% de hombres y 50% de mujeres prácticamente es lo que tenemos en el Partido Socialista es verdad que tendríamos que poner en valor y es a lo que se tendría que tener que sea el valor de las personas la capacidad el mérito el trabajo pero evidentemente hay tanta valía en las mujeres como en los hombres y es muy fácil encontrar la paridad que es a lo que nos hemos comprometido a hacer un gobierno paritario si podemos a partir del 26 de junio y yo invitaría también a Nadia a que le diga a sus gobiernos que hagan lo mismo porque en la Asamblea de Madrid de 8 consejeros tenemos una única una única mujer y la presidenta entonces la bancada primera de la Asamblea también evidencia que el Partido Popular cuando tiene y hablamos de puestos de liderazgo de máxima responsabilidad tiene más hombres que mujeres Mónica yo te diría que ahí perdóname pero te equivocas no es mentira lo que he dicho de los consejeros pero escúchame Mónica escúchame un segundo la vicepresidenta del gobierno es una mujer la secretaria general de nuestro partido es una mujer escúchame estamos hablando de puestos de máxima responsabilidad que superan a una consejera escúchame la alcaldesa de Madrid que hemos tenido hace poco también era una mujer la presidenta de nuestra comunidad Cristina Cifuentes es una mujer la delegada de gobierno es una mujer es decir en los puestos ahora mismo de máxima responsabilidad del Partido Popular hay mujeres ya tocaba y más mujeres que tendría que haber en muchísimos de los puestos pero te quiero decir que el Partido Popular se caracteriza porque no quiere listas o sea ni cuotas si la mujer vale están los puestos de responsabilidad y que más que una vicepresidenta de gobierno ojalá hubiera una presidenta de gobierno o mujer pero vicepresidenta de gobierno pero solo si o no es verdad que en la bancada del Partido Popular hay siete hombres y una única mujer aparte de la presidenta en los consejeros hay dos mujeres engracidad la consejera de economía que precisamente es la consejería más importante de la comunidad y si no que se lo digan al líder con los presupuestos lo que ha lidiado y en la asamblea y la presidenta de la comunidad de Madrid o sea te quiero decir y viceconsejeras y diputadas hay muchísimos de verdad que el Partido Popular no se caracteriza por eso enseñemos a estos nuevos que entran a esta nueva política como se hacen llamar lo que el valor de las mujeres porque ellos no lo representan De todas maneras lo que está claro es que lo que no hemos conseguido es que en la agenda política esté como primer como de los primeros temas importantes el primero seguramente será el paro y el empleo esté esta lacra terrible que tiene que ver con la violencia de género todavía no hemos conseguido que sea prioridad y que esté marcada en la agenda de los candidatos a la presidencia del Estado tener en cuenta que todos son candidatos creo que va siendo la norma habitual pero en la agenda no está la violencia de género yo os pregunto ¿eso se discute en los partidos o esto en los partidos no se discute? Directamente no se discute se tiene como una prioridad es decir yo creo que sí que es una prioridad me consta que en el Partido Socialista pero además quiero pensar que en el resto de partidos todos han manifestado que esto tiene que ser un pacto de Estado que la violencia machista es la principal lacra social que ahora mismo tenemos y que hay que poner todos los mecanismos en marcha para que no sigan ocurriendo los dramas que ocurren en todas estas mujeres desde lo municipal que estamos aquí hablando hay que hacer mucho en toda esta prevención en toda la atención pero tenemos que ir un paso más allá que es en este pacto de Estado que ya urge que ya llegamos tarde como siempre pero que yo creo que sí que es una prioridad y aquí quiero meter a todos que lo tienen en la agenda y espero que pronto se haga no podemos esperar más yo sí estoy con Mónica Oliver yo además pienso que es de las cosas que siempre nos hemos puesto de acuerdo prueba de ello es en la Comunidad de Madrid que fue la primera que aprobó la primera ley integral contra la violencia de género en el año 2005 y además fue apoyada y por consenso de todos los partidos ahora hace poco se ha aprobado por parte de la presidenta Cristina Cifuentes que lo propuso la estrategia también contra la violencia de género que se está llevando a cabo y desde luego en la agenda del Partido Popular es una prioridad absoluta entrando ya un poquito más en campaña electoral vosotras sois diputadas no sé si vais en las listas aunque sea no, no, no bastante trabajo tenemos en la Comunidad ¿cuál es la propuesta de vuestro partido en la Comunidad de Madrid en esta campaña electoral para las generales? y junto con esto os quiero decir que tenéis ambas estáis viendo una Asamblea de Madrid nadie en el Partido Popular sin mayoría absoluta con lo cual no teniendo que negociar todos los días y Mónica en la oposición con un partido socialista como jefe de oposición pero con un partido popular también en minoría con lo cual es una situación obviamente distinta ¿qué propuestas hay que hacer en la Comunidad de Madrid para que la gente vote de BPSOE y sobre todo ¿qué experiencia hay que trasladar diciendo que no pasa nada sino mayoría absoluta? Pues yo por decirte Liber la propuesta más importante es el empleo porque además el empleo es la mejor política social para todos para los jóvenes para las mujeres para todas las personas el empleo es una prioridad hoy por hoy y lo que quiero decir es que a la hora de crear empleo el partido popular lo ha demostrado es un partido de fiar es un partido estable y lo demuestra además allá donde gobierna en este país cuando Mariano Rajoy y el partido popular tomó las riendas este país estaba en quiebra absoluta teníamos casi 5 millones de parados y hoy por hoy en España hay estabilidad y se genera empleo o sea lo podrán decir peor o lo podrán vender más oscuro al partido popular pero no pueden decir jamás que no es un partido que da estabilidad a nuestro país unidad de nuestro país por encima de todo y que genera empleo que asegura las pensiones y que tiene los servicios públicos de mejor calidad y el partido popular yo creo que da estabilidad y ojalá ojalá en el caso de que no haya mayoría absoluta porque ya sabemos que las mayorías absolutas ahora ya no se están dando que el partido socialista en este caso que yo pienso que comulga con las mismas ideas de democracia y de unidad de estado y por el bien y por la estabilidad y para que no dejar entrar en nuestro país a la izquierda radical y a los populistas de verdad esta vez esta vez si son los dos partidos que obtienen la mayoría de votos de los españoles se sienten porque se lo vamos a agradecer todos se sienten esos dos partidos incluyendo también a Ciudadanos se sienten los tres partidos que es lo que desde el principio ha dicho el partido popular sin poner vetos si ha puesto vetos a alguien ha sido a los populistas a los que quieren destruir nuestro país y ahí no nos van a encontrar el partido popular con el PSOE con Ciudadanos totalmente Mariano Rajoy lo ha dicho antes de que se tuvieran que celebrar estas segundas elecciones día tras día por activa y por pasiva Liber preguntaba propuestas concretas para la Comunidad de Madrid de cara a estas generales evidentemente el eje principal de todo y el problema que ahora más acucia es el empleo y ahí hay que hacer una apuesta real unas propuestas que recuperen un empleo de calidad que se abandone el empleo precario temporal con unos sueldos imposibles un plan de choque y de retorno de los jóvenes que se han tenido que ver obligados en la Comunidad de Madrid más de 48.000 jóvenes se han visto obligados a marcharse fuera de la comunidad para encontrar y en este caso también fuera de España para buscar la oportunidad laboral que no encontraban aquí en la Comunidad de Madrid y a este respecto el plan de empleo estrella que ha presentado la Comunidad de Madrid solo beneficia a 80 jóvenes en este plan de retorno entonces nos parece que hay que hacer una apuesta decidida por ello si hay más de 48.000 fuera de la Comunidad de Madrid que se han visto obligados a irse 80 nos parece que no son unas políticas activas de empleo reales enfocadas para que estos jóvenes puedan regresar y si el empleo es algo prioritario no se puede olvidar tampoco la educación como dice nuestro portavoz Ángel Gabilando en la Asamblea de Madrid la Comunidad de Madrid será lo que sea su educación y creemos que es el pilar fundamental también para el desarrollo futuro de la comunidad en este caso de España también y hay que hacer una apuesta decidida por la educación pública que se dote de los recursos necesarios y que el profesorado tenga todos aquellos recursos que sirvan para que la educación pública vuelva a estar en los niveles de calidad que estaba que se exigía que vuelva a ser un referente que todos los jóvenes tengan esa oportunidad de igualdad de educación y no se continúen esos recortes que ponen en riesgo que haya una educación igual para todos que es como esas camisetas verdes que parecían armas de destrucción masiva cuando intentabais me consta incluso tú entrar a la asamblea cuando se llevaba una camiseta verde que lo único que defendía era una educación pública de todos y para todos parecían armas de destrucción masiva porque había que casi eliminarlas entonces yo creo que esa es la línea empleo, educación y desde luego servicios sociales que se tendrían que ir abandonando desde luego cuando el empleo ya fuese una realidad no serían tan prioritarios pero entonces también creéis vosotras que a los mayores es decir a los dirigentes que están en el estado por poner mayores por poner altura ¿se les puede mandar el recado de no pasa nada si no hay mayoría absoluta? Yo creo que es una nueva realidad la que nos tenemos que ir habituando evidentemente una mayoría absoluta a lo mejor nunca es tan beneficiosa pero tienen que haber también partidos lo suficientemente responsables y lo suficientemente democráticos para saber que el que no haya una mayoría absoluta no puede servir para bloquear constantemente el desarrollo o el funcionamiento democrático de las instituciones del gobierno entonces creo que aquí no tanto a los mayores hay que pedirles y hay que convencerles de que si no hay mayoría absoluta no pasa nada sino que hay que exigirle a todos los líderes políticos de todos los partidos más de los emergentes a que una mayoría absoluta al que no la haya no quiere decir que se pueda jugar con el futuro intentando con esa baza que te da el que no haya una mayoría bloquear constantemente o intentar hacer de tu política la única válida hay que llegar a acuerdos si no hay yo estoy de acuerdo si no hay una mayoría absoluta porque no se están dando mayorías absolutas pues se tiene que aprender de los que no han obtenido mayoría absoluta y han seguido a pactar en este caso Cristina Cifuentes el Partido Popular aquí en la Comunidad de Madrid que ha llegado a un pacto con Ciudadanos en este caso y en ese caso en el caso del gobierno no solamente se le ha tendido la mano a Ciudadanos sino también como he dicho hace un momento al Partido Socialista porque se supone que van en las mismas líneas de trabajo y se supone que lógicamente tienen que estar por los intereses de los españoles intereses tan importantes como la unidad de nuestro país que es importantísimo y que otros partidos ya han dejado claro que no están de acuerdo en mantener esta unidad de nuestro país y sobre todo pues como comentábamos hace un momento con grandes pactos que se puede llegar a cabo un gran pacto de la educación sobre todo siempre respetando Mónica y me parece muy importante la libertad en la educación libertad de que cada padre y cada madre llevemos a nuestros hijos a estudiar donde queramos ya pero es que siempre que se intenta subvencionar la pública subvencionar la concertada donde también van muchísimos madrileños en este caso vosotros os ponéis en contra cuando a mí me parece que vosotros precisamente sois un partido perdóname Mónica de libertad escucha pero escúchame Mónica escúchame la libertad o sea libertad de elección en educación la mejora de los servicios sociales que vosotros también estáis totalmente de acuerdo y sobre todo pues sobre todo el que no se tengan que repetir unas terceras elecciones porque eso sería ya patético entonces el tema que veo yo aquí principal es que Pedro Sánchez y lo repito Pedro Sánchez personalmente yo aquí no meto a todo el Partido Socialista porque igual que en el Partido Popular somos muchas personas porque cuando hablaba hace un momento Mónica de corrupción bueno corrupción también el Partido Socialista en Andalucía con Chávez y Griñán perdóname escucha Mónica Mónica dos consejeros imputados ahora mismo sentados en el banquillo y allí tampoco sabía nada Susana y nadie dimite y nadie hace nada escúchame ya no están han dimitido dejaron el acta y han dejado hasta el partido y todavía no están imputados bueno lo han dejado porque ya bueno ya los cubos de agua caliente no tienen nadie pero escúchame sí sí no no pero déjame hablar Mónica o sea pues pasa que en el Partido Socialista pues sois muy permisivos con algunas cosas y en este caso en el tema de la corrupción habéis sido muy permisivos entonces ¿por qué no se sienta Pedro Sánchez? pero de verdad lo puedes decir sin reírte eso escúchame Mónica ¿por qué no se sienta Pedro Sánchez con el Partido Popular? ¿por qué no se sienta? porque ha trazado una línea roja pero es capaz de sentarse con la izquierda más radical error que ha cometido desde mi punto de vista Izquierda Unida de que Podemos se lo haya zampado ¿sabes qué ocurre Mónica? perdóname Mónica un error tremendo entonces yo lo único que pido de verdad es que nuestros líderes políticos sean capaces de sentarse y de llegar a un acuerdo común en los temas que nos interesan a todos los españoles en educación pero si eso ya se ha hecho en área no, no se ha hecho se ha hablado perdóname Mónica se han hablado se han hablado Mónica se han hablado de sillones o sea se han hablado de sillones en las anteriores elecciones entre tres partidos donde no estaba el Partido Popular porque se le había hecho una línea roja no porque decidió no estar perdóname Mónica no se hablaba del sillón de servicios sociales no se hablaba del sillón de educación no, no se hablaba de presidentes de vicepresidentes entonces yo lo que sí ¿quién hablaba? no se hablaba en plural ¿quién hablaba? se hablaba Podemos y el soy 60 con Podemos a la mesa a hablar de propuestas a ver bueno es que Mónica te dejo que hables así luego no te enfadas se pone Nadia se enciende y es verdad que las dos son muy vehementes cuando defendemos lo que creemos es que es lo que siento lo que pasa que sí que le voy a decir a Nadia que no no es hay veces hay que contar las cosas yo entiendo el papel entiendo el papel que a veces es complicado pero aquí el único que habló de sillones y que además yo creo que fue un error garrafal en ese egocentrismo que a veces caracteriza a algunas personas fue el líder de Podemos y el que salió hablando de sillones cuando el Partido Socialista se sienta tanto con Ciudadanos como con Podemos hablar habla de propuestas propuestas en materia educativa de sanidad de servicios sociales se habla de propuestas no de sillones que es lo que molestó a algunos de los partidos que parece que era lo único que les preocupaba Mónica ¿por qué? déjame acabar porque yo creo que ha habido aquí dos partidos que directamente han intentado bloquear yo ahora mismo no se puede estar equidistante entre dos partidos que han intentado llegar a acuerdos y otros dos que por pasividad o por no sé cómo llamarlo no han querido y han preferido que se repita a las elecciones pero sí que nos tienes que reconocer Nadia y es que el Partido Socialista sí que ha demostrado que ante los grandes problemas que existen en el país nos sentamos a hacer acuerdos de Estado como puede ser el pacto antiyihadista que fue más a propuesta del Partido Socialista cuando estaba el Partido Popular en el gobierno ¿por qué? porque somos un partido de Estado que cuando hay que llegar a acuerdos globales nos sentamos por el bien de todos los españoles y las españolas que necesitan que nos pongamos de acuerdo pero es imposible ponernos de acuerdo en otras áreas con el Partido Popular que es lo que hemos dicho pero dicho esto sorprende yo es verdad y aquí a lo mejor decís que pesada hablando de Rivas pero es que me encanta hablar de Rivas entonces a mí me llega a hacer gracia que el Partido Popular diga vosotros que os sentáis a pactar con los populistas con Podemos es verdad que yo todavía no sé muy bien ahora mismo somos Rivas que si es Izquierda Unida si es Podemos porque yo creo que ni algunos a veces no los tienen todavía muy claro por lo menos yo a lo mejor es problema mío no tengo muy claro pero ahí los presupuestos los han aprobado con el voto del Partido Popular y los presupuestos son la traducción literal de las políticas que se van a desarrollar y ahí no es que vosotros intentaseis pactar con ellos es que vosotros habéis hecho que sus políticas salgan adelante ¿por qué? porque no lo sé muy bien todavía por qué pero es verdad que nosotros lo que intentamos y volveremos a intentar a partir del 26 de junio si así lo deciden las urnas es sentarnos a hablar de propuestas con los distintos partidos para llegar a un acuerdo de gobierno pues ojalá Mónica sea así y sea lo que dice es una realidad y el Partido Socialista se siente a la mesa nos sentaremos seguramente para no llegar a ningún acuerdo con el Partido Popular pero oye que si hay que sentarse a nadie nos sentamos Mónica precisamente con el partido más votado por los españoles que es el Partido Popular y yo creo que el problema de sentarnos a la mesa con Podemos no fue más bien un problema Mónica y lo sabe vamos lo sabemos todo el mundo y lo hemos leído en prensa no fue un problema de propuestas o de educación no fue un problema de sillones quien era el presidente quien era el vicepresidente quien llegaba al ministerio interior lo que he leído yo los medios claro porque Podemos no tenía ningún interés en llegar a un acuerdo lo único que quiere es el poder por el poder y por qué os sentáis a la mesa con ellos y no con el Partido Popular que seguramente se había llegado un acuerdo primero por los temas importantes de los españoles y luego ya se había hablado de quién presidía quién era el vicepresidente quién todo qué mejor conformado que por un partido totalmente demócrata sumado por todas las fuerzas demócratas Mónica bueno nos queda un minuto lo digo porque Mónica decía uy radio radio ves ha pasado es el primer día que vengo yo a una radio nunca había sentado un micrófono creo que tienes los micrófonos abiertos para todos los días que quieras venir Nadia que porque además te puedes venir a las 8 de la mañana conmigo y con Nadia ya lo sabes que tenemos la alternativa hay que madrugar Nadia que también se lo conoce oye chicas ha sido un placer yo creo que nos ha quedado bueno ahí ha quedado la mitad de lo que traía en el tintero creo que esta comarca está bien representada por vosotras y creo que es necesario que haya más debates y que le contéis a los ciudadanos y ciudadanas a los vecinos y a las vecinas de la comarca que peleáis por sus intereses y no solamente por sus intereses partidarios que yo creo que hoy lo habéis dejado claro por lo tanto luego hay unas elecciones y tendrá más gente pero vamos a seguir por lo tanto os voy a citar para que nos traguéis las propuestas de la Comunidad de Madrid en Onda Cero Arganda Onda Cero La brújula David del Cura Onda Cero